¡Legó! ¿Cómo os? Eso no va pegado. ¡Mierda! Lo he hecho mal, lo he calculado mal, me perdona, ¿no lo volveré a hacer más? Ya me voy agua. ¿Tienes algo en las manos, nene? ¿El qué? Que si tienes tú algo en las manos. Una caja de herramientas. Ah, yo era para regalarte una cosa, si la quieres. Ven. Vamos a quitar esto, punto. Ven. Ven. Te os voy a regalar una cosa. Pues te quedas entonces tú con esto. ¡No, mierda! Ah, muy bien. Cojonudo. Pensaba que, pensaba que era mierda. Es que estoy acostumbrado a Sonday. Te he dado. Ya está, pues. Perdón, perdón. A ver, ¿qué te voy a decir? Perdón. Ay. Qué bueno, tío. Ya está gracioso esa, ¿eh? Sí, sí, vamos. Tremendísimo. Corre, ¿eh? Corre. Oh, era. Ah, no. No. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Por la posibilidad! Ya ¡Oh, mierda! ¡No me da cuenta de esto! ¡Suscríbete! ¡Mira conmigo, eh! ¡De que tú me iba el motor! ¡Ah! ¡Pero va a volver! ¡Que no! ¡Que está conmigo! Pues voy Voy a volver ¡Sigue! 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 ¡Que está conmigo! ¡Sigue! 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 ¡Sigue en el motor! ¡Porfa! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue en el motor! ¡Sigue en el motor! ¡Sigue en el motor! ¡Sigue en el motor! ¡Sigue! ¡Sigue en el motor! ¡Sigue en el motor! ¡Nos vemos! ¡Sigue en el motor! ¡Sigue en el motor! Se teletransporta, ¿eh? Así Vete, vete Voy a quedarme Encima no es LOL 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 Cazadora LOL Cual de ella Estoy bendiciendo un totem encendido Así que Pa' que nos juremos No, mejor aún Pa' que nos levantemos Está aquí en una esquina del mapa Si, que es pa' que nos levantemos Si, en una esquina del mapa está ¿Te ha tirado de una? Tiene el accesorio de tirarte de una Madre mía En un video diario Pero por qué, es lo que no entiendo Lleva el accesorio rosa y se la habrá caído No puede ser Hola Hola No, no, la urraca либо Quédate con los brichos aquí no pasa nada ¡Oh ho ho! Machu, gracias Lleva el diario Ah, no, ahora se mueve. Mierda. Me he quedado empanado. Me he quedado empanado mirando. No se la he colado. Doy pena, doy asco, doy de todo. ¿Qué has visto ya? Venga, estoy, venga, muy bien. Dejadlo real. Coño. ¿Qué, qué pollas hacéis? Oye, me voy, eh. Que no sé qué mierda estáis haciendo los dos. Sí, 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 qué risa, eh. Te lo hacemos a ti. Verás qué divertido. Ah, me he mirado encima. Ya, ya, ya. Yo te veo yo a ti. Ay, qué miedo, me he mirado tú. Coño. Oye, tío, ¿en serio? Que me he quedado encerrado. Vamos, no me jodas. Tío. ¿Cómo estás? Me he cerrado. Me han cerrado. Por intentar salvar a este. Me han cerrado aquí en la puta esquina, tío. Tío. Ahora. Ahora. Voy así o a ver. Joder, no puedo de verdad, eh. Puta mierda. ¡Gracias! ¿Me ha quitado mi TOTEL encendido? Sí Os vuelvan a saldar otros Será por TOTEL Toma, que le paga a tu cara Me quedo Voy a hacer el TOTEL, digo, el mocho ¿Cuántas estrellitas más de mierda le quedan? ¿Pero cuántas estrellitas de mierda le quedan? ¡Cojones! Tú sabes que tiene infinitas Sí, infinitas en mi po... ¡Macho! ¿Qué tiene? ¡Mira estrellitas! Tiene mil estrellitas Ahora no se la acaban Ahora tiene un accesorio que tiene infinitas estrellas No sabes tú que tener accesorios Si te puedes poner más estrellas Sí, mil estrellas te puedes poner con el accesorio ¡Tiene mil estrellas! ¡Tiene mil estrellas! Madre de dios